El viejo que pude, no te vas a hacer su viejo Ay, mi amor, Flor Mi amor Mirame uno tiene que irse bien con el vecino pero el vecino es el vecino y todo gracias a Dios yo estoy jugando al vecino No, pero ese señor ahí quiere llevarla para su vecita A que? A los señores que la vayan mucho Que no se la lleve Digo, por qué? No, yo estoy bien como estoy... Aunque yo No, no No, no, no Ya está el tiempo de llamar a un medio nacional para ser el vecino Yo te puedo decir que el vecino es que va a ser el vecino Fíjense que yo tengo de vivir donde vivo hace como 4 años Yo ni siquiera sé como llaman los vecinos Los saludos hay que ser el tercer educado, pero no sé como llaman los vecinos Yo digo no, pero te van a mirar muy bien Sin problema Sin problema Pero hay gente que todo lo incomoda Lo que pasa es que hay gente egoísta Que no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena Hay gente que es egoísta Esa es la palabra Usted solo porque su vecino está trascendiendo a nivel nacional y está haciendo noticia ella va para echarle clavo al vecino Echándole tierno Echándole tierno Eso es ser egoísta Eso no es ser más vecino Es ser egoísta Que no le gusta a usted que su vecino trascienda Bueno La última comunicación para que no se quede en la colonia en la esperanza Vamos de inmediato A ver si nos tocamos Hola 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 Lo que quería aclarar era el problema este Todo empieza por una funa de la hija de esos ¿Qué empiezas? ¿Pero por ustedes estaban pensados? ¿De verdad? ¿De verdad? Un Facebook Estaban funando a... A la hija de la... De la mujer que fue a olerida a la picota de 18 años Entonces el Facebook Hay una cuna que lleva mas de 3 dias funando a la picota porque la cuna es de la lona y hacerla vestir a la bebe a la mamá y a un montón de gente Bueno Entonces el Facebook La estan funando a ella y por eso es que empieza todo el problema que parece que ayer hubo un inconveniente en contra el resto ahí está, con eso cerramos bueno, la última es más que te vi y fue la explicación de por qué de este problema me parece, Alex Pati nosotros le hicimos el rato verano ahí cerramos ya esta información el rato verano, y lo hablamos porque la persona que quería ser reclado hoy lo quería hacer aquí en HCH y nosotros le decimos sea tolerante sea tolerante, si no le gusta la broma, no van derrumbando y sea tolerante por eso usted no puede iniciar una guerra ahí entre los vecinos a ver cómo eso va a continuar ojalá que no, ojalá que ahí se quede el proyecto ojalá que ahí se quede y tenemos que educarnos es que mire, yo le digo no sea cristiano no sea religioso, sea educado sea educado porque imagínese un mal golpe a dónde estaría esta niña si en realidad le hubiese dado un mal golpe a su vecina o la hubiese matado presa 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 y ahí se acaba toda la soberbia la canería, la defensa de la madre tenemos que pensar antes de actuar no podemos andar con la mente y eso está mi mamá mire, hoy está preocupada su madre y su abuela pronto inmediato vamos a regalar el certificado de regalo de tiendas Carrión para cada momento de tu día para la oficina para el gimnasio para salir o para estar en tu casa siempre está Carrión para siempre mostrar tu propio estilo vestir a la moda y sentirte bien y este tipo Carrión muy pronto Carrión un ciudadano que es una lucha del índice y un ciudadano que es una lucha del país para regalar este certificado de regalo por el valor de 2.000 envías hable como habla buenas tardes la llama de la línea número 13 muy buenas hola hable como habla hola hola muy buenas hola buenas tardes hola buenas tardes muy buenas nos llama de Dalí llámanos aquí bueno lo siento mucho otra llamada de la línea número 13 siempre abre como habla muy buenas que hay que ver en la zona oriental y hay que usarte Dalí hola muy buenas hola ¿cómo está? ¿sabes? ¿sabes? ¿cómo habla? ¿la escuchamos? hola muy buenas hola 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 buenas tardes nos llama de Dalí hola otra llamada compañero si no sale vamos con hola hable como habla buenas tardes hola 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 nos llama de Dalí hola 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 ¿Dónde está la Casa Blanca? Recuerda un horario de atención de lunes a viernes en Don Cigalpa de 9 a 5 de la tarde. Previa cita en octavo centro. Para citar, usted llame al 94-83-2682.